En este libro de Antonello Vanni, Él y el aborto, encontramos cómo el hombre se enfrenta a una situación que afecta a toda la sociedad, a todo el mundo contemporáneo. No debemos olvidar que un niño concebido siempre tiene un padre y una madre. Cuando la madre toma la decisión de abortar o cuando se encuentra ante esa incertidumbre, debe contar también con el padre. Si no cuenta con él, igual el padre siente las consecuencias. Este libro nos invita a reflexionar sobre la responsabilidad del hombre ante una vida creada y nos da elementos para acompañarlos en esas situaciones. Antonello Vanni es un bioético de la Universidad Católica de Milán que desde la perspectiva católica nos da los elementos para acompañar a los muchachos, a los hombres que se ven enfrentados a esta situación desde una posición católica. Encuéntralo en nuestra librería virtual San Pablo.